¡Volvemos a la segunda parte en este emocionante Stamford Bridge! Esa pelota regresa. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Hazard. Ricardo Rodríguez. Rodolfo Pizarro. Se viene acercando. Groszintro. John Minson. Lo están ganando fácil la pelota. Rodolfo Pizarro. Aquí puede haber una oportunidad. Interceptando el pase. Y Stamford, gran servicio de Pedro en el vacío, su compañero que la corre. Es para perderle ese balón que queda en el muro del fondo. Y el jugador que le da con la de palo. Se pierde una gran jugada. Un cambio obligado, una lástima. Ojalá que no sea nada grave. Moussa Dembélé. John Minson. Entra el jugador y quizá tenga una. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Lemar. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Controla la pelota y sigue. Lemar. ¡Gol! Señores, por algo está en el equipo, pero está en el banco. El entrenador lo hace entrar y marca. Ha llegado el empate que equilibre el partido. ¿Se podrá definir? Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. ¡Gosacchio! Ese es Dele Alli. Pelota que regrese al compañero. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. La banda es lo que quiere tocar ahora en los blues. Muy buena entrada la pelota al costado. Así va a abandonar el campo Mario en una lluvia de aplausos después de un brillante partido. Qué lindo que el público te reconozca cuando ha hecho bien las cosas. Quizá por acá encuentre la oportunidad y consigue dejar la marca atrás. Sin problema la bocha para el arquero cuando quiere le tira un peluche. El gol. ¡Suscríbete! Se han puesto en ventaja, Mario, cuando nadie lo pensaba. Así es el fútbol. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Les quedan 20 minutos al partido. Le Mar. Intensión de peligro. Ha perdido la pelota. Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántos pases buenos ha dado? John Minzon. Y devuelve la pelota. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia de Cancelo! Se retira Mario antes de llegar al vestuario y ducharse, por ahora bañado en ovación. Realmente sí que va a dormir muy tranquilo esta noche, sabiendo que lo ha dado todo. Tiro de esquina al centro. Y el que no me deja meterle el puño. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Estaban armando bien la contra. Al final no llega nada. John Minzon. Balón interceptado. Han completado la jugada. Canté. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Lee Vandowski. La pelota entra y sale del área sin peligro alguno. Se quedó sin recursos. En 10 minutos se termina todo. ¡Epa! Este es buena. Sin problemas el balón por el arquero. Solamente caminando llego a esa pelota. O se empiezan a poner las pilas. O esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido. Van abajo del marcador. Y yo lo veo bastante complicado de empatar. Ivanovic. Entra el jugador y se tiene una. ¡Epa! El balón que va para Levanto. ¡Pega en el travesaño y va adentro! Se mueve todavía el travesaño, Mario. Se mueve en las tribunas del festejo por el gol. Sí, a veces el travesaño es tu enemigo. Pero esta vez fue el aliado del que pateaba. Pegó en la parte de abajo del travesaño. Ha sido un enorme gol este partido, digno de enmarcar una competencia muy, muy cerrada. Muy buena devolución. Ahí está Dele Alli. Tiro libre. Ya es tarde. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Canté. Canté. Le Mar. Están armando la jugada que puede darle la victoria. No vamos a valorar si el resultado ha sido justo No porque cada uno tiene su opinión Lo único que sabemos es que el partido ha terminado Que no hubo ganador Se terminó todo en tabla, Mario Creo que los dos hicieron mérito para ganar Pero el empate los más justos Bueno Marito, bastante emocionante el partido Le ha sacado un empate a los locales Sí, realmente el partido ha estado lindo Han encajado goles Y ellos que venían bien preparados